El día de hoy me desperté con ganas de conectarme con mi niño interior. ¿Cuántos de ustedes no soñaron de pequeños con cierta consola de videojuegos, pero nunca la tuvieron? En mi caso fue la Game Boy Color. Crecí viendo como compañeros de la primaria, vecinos, amigos, jugaban con su Game Boy, pero yo nunca la tuve. Y siendo realistas, no siento para nada real todos esos accesorios, programas, simuladores, que tratan de simular la experiencia que tuvimos años atrás. Realmente no me gusta para nada. Así que el día de hoy me acompañarán en la aventura de conseguir mi primera Game Boy. Trataremos de encontrar la consola más barata y en mejor estado posible. Así que empezamos. Si tanto tú como yo toda tu vida has tenido un navegador aburrido, es hora de que subas de nivel. Y qué mejor que utilizar Opera GX, el patrocinador de este video. La neta gracias por confiar en nosotros. Por lo general, los navegadores suelen ser aburridos, pero Opera GX es todo lo contrario. Tan solo mira cómo puedes personalizarlo. Puedes ponerle el weype, pero sonido que más te guste. Y si eres huevón y te parece abrumador el proceso de personalización, puedes utilizar uno de los mods que tienen en su tienda. Por ejemplo, a mí me gustó este de Hollow Knight. Miren qué bonitos sonidos del menú y la verdad es que un fondo bastante chingón. Realmente es una locura todas las opciones que nos ofrecen. Además de que si actualmente tienes otro navegador, no tendrás que sufrir por configurar Opera GX desde cero. Ya que en Opera GX podrás importar los ajustes de tu antiguo navegador y tan solo con un par de clics. Pero acá entre nos, la característica que se lleva la corona es esta. Chequen los pocos recursos que consume. Comparándolo con otros navegadores, la verdad es que hay diferencia. Así que si Opera GX te gustó tanto como a mí, no olvides descargarlo con el link de la descripción y el primer comentario fijado. Sin más que decir, sigamos con el video. Les voy a ser sincero, este video lleva rato planeado, ya que realmente me hace mucha ilusión. Pero hay una cuestión. Actualmente es mucho más fácil encontrar una Play 5, una Xbox Series que una Game Boy. Realmente si tienes tu Game Boy, consérvala. Ya que se están volviendo muy, pero que muy raras. Así que si, para encontrar cosas raras y difíciles de conseguir, por supuesto que teníamos que venir al tianguis de las torres. Pero de madrugada. Ya que a estas horas suelen salir todo tipo de cosas. Realmente te sorprendería todo lo que sale a estas horas. Pero bueno, comenzamos. Este Nintendo DSi XL fue una de las compras que me arrepentí de no haberme llevado. Ya que no sé ustedes, pero por 800 pesos, siento que realmente valía la pena. Además de que estaba 100% encendida y le calamos y las funciones estaban al 100. Lástima que ni el Mavis ni yo nos pusimos las pilas. Y así fue, como uno de los menos hijas esperados, salió esta Game Boy Color Cyan. Realmente estaba sacado de onda porque este color no lo suelo ver muy común. Había llegado a ver consolas en el tianguis de estas Game Boy, pero la neta ninguna de este color. Les repito, yo la neta no viví la época de la Game Boy Color y no lo conocía. Y por eso mismo, y además porque verde es el color del canal, me la llevé. Así que, ¿qué les parece si nos vamos para casa? Algunas horas después, esta es la consola que compramos por 500 pesos. La verdad es que se conserva en muy buen estado. Yo siento que está perfecta. Porque hay que tomar en cuenta que esta consola ya tiene 25 años de haber salido. Sí, posiblemente sea mucho más grande que muchos de los que están viendo este video. Y para los que sean de la edad más grandes, no me dejarán mentir. Por escuchar el dato, ya hace que nos sintamos un poco viejos. Una de las razones por la cual yo siempre quise esta consola, es porque todos los compañeritos de mi primaria la tenían. Mis vecinos, mis amigos, realmente mucha gente tenía la Game Boy. Como dato curioso, un compañerito que yo tenía en la primaria me prestó una Game Boy. Exactamente, la Game Boy Color. Pero me pasó lo peor que me pudo haber pasado teniendo esa edad. Al llegar a casa, se la presumí a mi mamá y sí, me la quitó. Me la prestaron un viernes y me la regresó hasta el lunes por el miedo de que la descompusiera. Eh, sí, crecí con esa ilusión, con ese trauma de nunca tener una Game Boy Color. Y realmente es un evento que me marcó bastante. Pero el día de hoy ha llegado esta a mis manos. ¡Gracias! 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 Realmente hay muy buenos títulos para esta consola Como el Pokémon Rojo, el Pokémon Oro, Wario Land e incluso The Legend of Zelda Y un montonal de títulos que están ahí en el pasado que no pude disfrutar por no tener una Game Boy Así que espero poder disfrutarlos, pero en la actualidad hay un pequeño problema Y es que esta consola me dijeron que no la habían probado Al probar la consola me di cuenta que no encendía para nada Así que vamos a desarmarla Para esto solo vamos a ocupar dos desarmadores Un desarmador de cruz de punta fina es muy pequeño Y el desarmador Triwing que es muy famoso porque lo ocupa Nintendo Primero quitaremos todos los tornillos de la tapa trasera Con mucho cuidado porque es una consola de ya 25 años Y créanme, los años le pegan muy feo a los electrónicos Una vez quitada la tapa de plástico, por dentro en la tapa solo hay tres tornillos de cruz Realmente esta consola no tenía mucha tornillería Simplemente los retiramos y ya tenemos la placa afuera Para detectar la falla de esta consola ocuparemos un multímetro Y para ser más exactos en la función de diodo O continuidad para los compas Como pueden observar aquí en la toma tenemos el F1 y el F2 Como dice la letra F, ambos son fusibles En si solo tenemos que poner una patita en cada extremo Y si suena el famoso pitido de la continuidad Quiere decir que está ok Pero si no tenemos ningún sonido Creo que hay un problema En el caso de mi Game Boy Uno de los dos fusibles no funcionaba Así que así ya la tenemos de gane Lo que voy a hacer es puentear ambos extremos del fusible Con un hilo de cobre Primero vamos a estañear lo que sería el fusible Así con mucho cuidado que se vea muy pero que muy presentable Y con un pequeño hilo de cobre voy a puentear ambos extremos La verdad es que me quedó bastante bien Ahora solo queda ensamblar la consola Para ver si con esto se soluciona Porque muchas veces solucionando un problema Llegan más y más problemas Así que si lo voy a calar con mi Pokémon Gold Y listo ya tenemos señales de vida La consola al parecer ya está jalando Ahora sí Ya que mi consola está funcionando La verdad es que muero de ganas de jugar con ella Pero tengo un problema Y es que la pantalla de esta consola Es muy decadente Se necesita ver de ciertos ángulos Con cierta iluminación Y vaya que para jugar en las noches No te servirá de nada Ya que no sirve en lugares con poca luz Así que en lo personal Considero que sería muy difícil Disfrutar de esta experiencia Con esta calidad Así que le hablé a mi compa Alex Porque él se dedica a vender refacciones Y todo este tipo de cosas allá en el tianguis Y le dije si me podía conseguir Una pantallita LCD para mi Game Boy Color Y de hecho el meme me la consiguió muy rápido La neta es que se mamó el wey Nos quedamos de ver en una plaza Y ahí me enseñó como funcionaba Me la caló Ahí sí Que sí Va calada Y la verdad es que se ve bastante bien Ya que este kit está bastante completo Trae su pantallita Sus cablecitos Su carcasa Botones Incluso trae unas pegatinas Y la verdad es que en cuanto a calidad Y apariencia La consola quedará como siempre me la imaginé Ya que nos brindará una mejor calidad Y colores Así que ahora Vamos a entrar a un dilema La verdad es que en el video de la Xbox clásica Sufrí bastante al cortar la consola Realmente Es algo que duele hasta el alma Y si nosotros quisiéramos instalar esta pantalla En la carcasa convencional de la Game Boy Tendríamos que cortarla Y sería revivir la misma pesadilla otra vez Así que no sé qué harían ustedes Pero yo decidí ocupar la carcasa que tiene el kit Ya que aparte de que se ve nueva Se ve muy pero que muy presentable Al final mantendremos la integridad de la Game Boy Ya que si en un futuro nos suele salir una consola Con la carcasa dañada Pues la conservaremos Así que ¿Qué les parece si la instalamos? Afortunadamente La instalación de esta pantalla Es muy sencilla Ya que en internet Pude encontrar todos los diagramas de la instalación Y realmente ni se ocupaban los diagramas Ya que solo son 3 cablecitos Y en la misma placa Nos indica a donde van soldados Realmente Esto que se hace casi solo En mi experiencia con otros mods Realmente este es de los más sencillos Así que si te quieres animar a instalarle una nueva pantalla a tu Game Boy Realmente lo recomiendo Solo lo lógico Hay que ser muy cuidadosos Porque esta pantalla es de cristal Y si Se puede romper muy fácil Al final la instalé Y este fue el resultado La verdad es que la consola quedó muy bonita Con esta pantalla Con esta pantalla tenemos una experiencia Muy diferente Pasamos de no poder ver nada Con la luz apagada A poder verla perfectamente En esta calidad Que chulada de consola Así que a partir de ahora No tendremos ningún limitante Para jugarla donde querramos Ahora sí Que pasaré muchas horas De mi vida Viciándome con el Pokémon Realmente Es algo que yo he esperado Casi toda mi vida Y ahora Que tengo la posibilidad De tener esta consola De tener estos juegos Creo Que ahora Es el momento Si algún padre de familia Alguna madre Está viendo este video Le quiero dejar Un mensajito Si ustedes de grande Como yo No quieren que su hijo Se la pase Compre y compre Videojuegos de grande Comprenselos De pequeños Neta Me lo van a agradecer